¿Qué tal? Somos tus amigos Los Yes Yes Y Bermuda Y Ani Y estamos viendo Estrellas Teleurban Lunes, principio de semana Estrellas Teleurban Quiero decirte que con esta rula de No Voy a Trabajar Han sucedido cosas padres, ¿no? Una de ellas es que nos han nominado a unos premios Como Latin Cumbia en Nueva York Pues contento, lo que pasa es que este tema de por sí Lo cantábamos siempre en vivo En los eventos Y la gente ya tenía la referencia Que los Yes Yes también cantan No Voy a Trabajar Y nada más necesitábamos esto, ¿no? Que grabarlo y mostrarlo Pues muy contenta con la invitación de Julián La verdad es que se ha dado como muy orgánico Muy natural Estuvimos platicando sobre hacer un tema Y que es con la canción Que a final de cuentas yo empecé mi carrera Con la onda vaselina Que fue Qué Triste es el Primer Adiós Bueno, para los Yes Yes salimos ahora Para lo que es el mes de agosto a Estados Unidos Y bueno, más proyectos Más feeds Estamos tratando de sumar a más artistas Con el talento de Pedro, de Ani Hay algo que les vamos a presentar Es primicia, ¿eh? Nadie lo ha escuchado Es la primera vez que lo van a escuchar Y dice más o menos así Un, dos, y un, dos, tres ¿Qué Triste es el Primer Adiós? Domingo Día de descanso Bien merecido No voy a trabajar